La mañana de este martes, el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería inició un paro de labores, exigiendo múltiples demandas. El Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería convocó a un paro por ocho horas a nivel nacional en demanda de varias reivindicaciones que fueron convenios en lucha pasada, en la lucha anterior, no se han cumplido. Se cumplieron una parte y otra no. Estamos exigiendo nombramiento de personal, ya que el personal que estamos trabajando, estamos forzados y nos vamos a enfermar. Entre las demandas exigidas están cambios de plazas, aumento de personal de enfermería y otras reivindicaciones. Cambio de plaza de designación, de puesto a la función de la encarga de área, que no tenemos la aplicación hasta el momento, tenemos la unificación de puestos, tanto el servicio de seguro social como pertenecen al empleado público. En medio de consignas y con pancartas en mano, reclaman la solución inmediata, amenazan con intensificar la lucha. Asegura el Gremio de Enfermeras que se mantendrán en pie de lucha, exigiendo al gobierno múltiples demandas, dentro de esas mejores condiciones de vida. Para NTN, Giovanni Paulino.